Mátate, Tete, como si fueran sus últimos días en el infierno. Ahí les va. Estás cansado de hacerle al gandalla, porque en el cielo hoy te crees un canalla. Estás cansado de burlarte de mí, estás cansado de aburrirte de mí. Por eso te re, comiendo que a tu desayuno le pongas veneno del bueno. Por eso te re, comiendo que a tu desayuno le pongas veneno del bueno. Se te lanzan emociones fuertes. Se te pasan emociones fuertes. ¿Por qué no te tumbas los dientes y ves cuánto aguantas pediéndote que fuertes? ¿Por qué no te tumbas los dientes y ves cuánto aguantas pediéndote que fuertes? Hombre, se me hace que estás asustado. Hombre, se me hace que estás asustado, la ley. Porque eres tierno y eres un tarado. Es que eres tierno y eres un tarado. Mátate, CT, que te mates, CT. Mátate, CT, que te mates, CT. Te digo que te mates, CT, CT. Si te la que ponernos los cuernos, ¿por qué no te largas? Te vas al infierno y le comentas a Satanás que vienes de parte de Chicho. Que no quiero verte jamás. Y si te basta, y si te basta, ¿por qué no te basta? Hombre, dormida. Y si te infectas el virus del Sina, y así me dejas molestar. Y te fiaste, reventarte, ¿por qué no mejor te revientas la madre? ¿Por qué no mejor te revientas la madre? ¿Por qué no mejor te revientas la madre? Mátate, CT, que te mates, CT. Mátate, CT, que te mates, CT. Mátate, CT, que te mates, CT. Mátate, CT. Mátate, CT. Mátate, CT. Y si te piensas que eres muy llevado, ¿por qué no te llevas, te llevas el carajo? Te llevas el carajo, y te cambias de trabajo, y te cambias de oficio. Cambias de oficial, aviéntate de un precipicio Ollada perdida, aviéntate de un edificio Ollada perdida, aviéntate de un precipicio Ollada perdida, aviéntate de un precipicio Ollada perdida, aviéntate de un precipicio